Imagina un misterioso testigo cósmico de una colisión galáctica, que desafía todo lo que sabemos del universo. NGS 2005, un cúmulo globular aparentemente ordinario, esconde secretos que podrían reescribir la historia de nuestra galaxia vecina. Este antiguo cúmulo estelar, capturado por el telescopio espacial UBLE, se encuentra a unos 750 años luz del centro de la gran nube de Magallanes, LMC, la galaxia satélite más grande de la Vía Láctea, a unos 162.000 años luz de nosotros. Los cúmulos globulares, como NGS 2005, son conglomerados densamente compactos de decenas de miles, e incluso millones, de estrellas, unidas por la gravedad en una danza cósmica que les otorga una asombrosa estabilidad y longevidad. Este cúmulo en particular, alberga estrellas que han sobrevivido durante miles de millones de años, actuando como fósiles celestiales que revelan secretos del pasado del universo. Las teorías contemporáneas de la evolución galáctica, sugieren que las galaxias no siempre fueron las gigantes que conocemos hoy. En su juventud, eran pequeñas y se fusionaban con otras, creciendo y evolucionando en el proceso. NGS 2005, es una clave crucial en esta teoría. Las estrellas de este cúmulo tienen una composición química sorprendentemente diferente a las de su entorno en la LMC, una pista inequívoca de que, en algún momento, la LMC colisionó, y se fusionó con otra galaxia. Esa galaxia invasora puede haberse desintegrado y dispersado, pero NGS 2005, ha resistido el paso del tiempo, conservando en sus estrellas la evidencia de esa antigua fusión. Este fenómeno no sólo apoya la teoría de las fusiones galácticas, también destaca la importancia de los cúmulos globulares como laboratorios naturales, para estudiar la historia y evolución de las galaxias. La peculiaridad química de NGS 2005, nos permite vislumbrar eventos cósmicos que ocurrieron eones atrás, proporcionando un vínculo tangible con un pasado, en el que galaxias enteras, se devoraban unas a otras para sobrevivir y evolucionar. ¡Gracias!